acá tenemos 150 lempiras y algo que me llamó mucho la atención de estos billetes es que todos son de papel en Nicaragua tenemos billetes que son de papel y de plástico pero estos son de papel la mayoría el de 100 lempiras está muy bonito, está muy llamativo tuvimos de 5, de 10 y de 1 pero se fueron aquí tenemos el billete de una lempira y vean que ahí está el casico de lempiras tenemos también el de 5 lempiras que está Francisco Morrison son billetes muy curiosos y eso es lo que me llama la atención de que la mayor parte o prácticamente todos son de papel